Hola, lo que vamos a ver hoy día son lo que son máscaras en Photoshop, les voy a explicar cómo utilizarlas. Es una de las herramientas más importantes que tiene Photoshop y gracias a ella vamos a poder mostrar y ocultar el contenido de una forma rápida y no destructiva. Bien, imaginemos que queremos añadir una fotografía a este marco que yo tengo acá, bien, que se ve en pantalla. Para hacerlo como hemos estado aprendiendo, lo que vamos a hacer es ir a archivo, a incrustar y vamos a colocar esta imagen de formas geométricas que tengo acá, bien. La voy a posicionar en la manera que a mí me gustaría que se vea, bien. Y si nosotros lo queremos hacer, me voy a ir a capas, lo que voy a hacer es, está como objeto inteligente, es seleccionar la parte que necesito, bien. Para eso voy a primero a esta capa que está acá, la voy a rasterizar porque si no no me voy a dejar hacer la selección. Voy a cerrar el ojito y voy con el lazo poligonal a seleccionar la parte que tengo ganas de que se vea dentro del marco, bien. Entonces me voy ahí muy prolijamente. Una vez que lo tengo, visibilizo esta capa, me ubico enfrente de ella y lo que hago es invertir la selección, bien. Invierto y pongo suprimir, bien. Y ahí estaría en base a lo que nosotros hemos aprendido, bien. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Ahí lo tenemos listo. Pero si queremos ubicarlo de otra manera, no podemos porque ya hemos eliminado el contenido y estaríamos usando lo que se llama el método destructivo y no es lo que queremos, bien. Esto se resuelve de una manera muy fácil y es trabajando con máscaras, bien. Que tienen grandes ventajas en situaciones concretas como esta, que necesitamos mover la imagen y ver qué parte queremos, pero no tenemos muy claro qué parte es la que queremos que se vea, bien. Por eso lo que voy a hacer ahora es control Z, voy a llegar a la selección y es muy fácil. Fíjense acá que tenemos la selección, me voy a ir acá abajo y al lado de lo que son los ajustes tenemos esto que se llama máscara. Vamos a aplicarlo. Me pasó algo, control Z, control Z, acá, bien. Y voy a aplicar la máscara, bien. ¿Qué ha pasado acá? Nosotros seguimos teniendo la imagen completa, bien. No se ha eliminado el contenido. La parte que no se ve la hemos ocultado con la máscara que aplicamos y es esa negra que se está viendo acá, bien. De hecho, tiene una parte blanca y una parte negra, bien. La parte blanca es la que se muestra y la negra es la que queda oculta. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. Esta máscara la podemos ver en grande haciendo alt y clic, bien. Sobre ella, acá lo tenemos. Y si ya no queremos volver a ver cómo está esa máscara, volvemos a hacer alt y clic y ahí volvemos a verla como está. Estas dos partes de la imagen se mueven de forma conjunta, bien. La máscara y la imagen, bien. Pero si yo quisiera que no se movieran de manera conjunta o quisiera mover el contenido de la imagen pero que se quedara esa máscara quieta para ver cómo posicionar, posicionarlo sería como muy simple. Desclicueo acá donde tengo este candadito y ya la imagen, me voy a ir a mover, se mueve sola y la puedo posicionar donde a mí me guste, la puedo cambiar el tamaño, puedo hacer lo que yo quisiera con esa imagen, bien. Voy a poner control C y voy a cambiar un poco el tamaño a mi imagen, bien. Para que entren mejor los objetos que me gustaría que se vieran. Y le voy a dar ok. Una vez que yo ya lo tengo posicionado. Es muy importante, bien, que una vez que yo ya ubique vuelve a enlazar estas capas y que no me olvide porque si no después voy a ir moviendo y se me van a mover por separado y no es lo que necesita, bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por ejemplo, si yo tengo intención de que una parte, para que vean como las ventajas que tiene usar máscara, que una parte de esa imagen sobresalga de este marco que yo tengo acá, lo puedo hacer con las máscaras, bien. Y es algo que queda muy lindo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a editar la máscara, bien. Pero ¿cómo hago para ver lo que necesito? Para eso vamos a ocultar la máscara momentáneamente y lo vamos a hacer con Shift apretado haciendo clic sobre la máscara, bien. Y van a ver que acá se me hace una cruz que me la está ocultando. Si vuelvo a apretar Shift sobre esto, me la vuelve a hacer aparecer a la máscara. La voy a ocultar un momento y yo quiero que se vean estos elementos que yo tengo acá, bien. Esta media luna y esta esfera. ¿Qué hago? Me voy a la herramienta que tenemos acá, varita mágica, y voy a seleccionar lo que me gustaría que se vea por encima de lo que es el marco este que tenemos ahí. Bien, entonces, hacemos clic y vamos seleccionando la parte. Me voy a acercar para hacerlo más minuciosa que pueda. Y con Shift apretado voy a ir agregando. Y quiero que se vea, ahí voy a disminuir el rango de tolerancia, 23. O solamente quiero que se vea esto, bien, para no hacerlo tan largo. Voy a apretar Shift de nuevo y voy a hacer clic y lo voy a visibilizar. ¿Cómo hago? Si yo pinto o relleno esto que tengo seleccionado con blanco, se me va a visibilizar. O agarro el pincel y con el color blanco me aseguro que esté blanco. Y sobre la... siempre vamos a tener en cuenta estar encima de lo que es la máscara de recorte. Voy a pintar y van a ver que va a empezar a aparecer lo que yo quería que se viera y sobresaliera de la imagen. Bien, me voy a deseleccionar y van a ver cómo apareció ese elemento que queríamos que sobresaliera y lo bien que se ve. Bien, voy a hacer acá algo para que vean cómo se ve esta máscara. Y es Control, Alt y Clic y van a ver que lo que pinté de blanco de esa selección es lo que se me visibiliza. Bien, todo lo que está en blanco es lo que se visibiliza en la capa y lo que está en negro es lo que queda oculto. Vuelvo a apretar Alt y Clic y ahí lo tenemos. Y a mí me parece como interesante, además que asomen otros elementos que los voy a copiar. Bien, me voy a ir acá y voy a estar sobre la imagen, acá en este sobre la imagen. Y voy a seleccionar esta esferita que tenemos acá. Bien, la voy a mover. Ay, perdón. Acá con la herramienta selección la voy a posicionar, voy a decir que sea eso. Voy a seleccionar y aplicar máscara, que ya lo hemos hecho. Voy a desvanecer un poco. Le voy a poner OK. Y voy a hacer, me voy a alejar para que vean lo que quiero hacer. Control-C y Control-V. Y se me va a hacer una capa nueva. Bien, me voy a ir a mover y van a ver que lo que se me copió fue una esferita. Bien, acá le voy a poner esfera dorada y voy a terminar de armar mi composición. Bien, voy a poner Control-T sobre, ahí le voy a dar al Control-T. Voy a agrandarla un poco, proporcionalmente. Bien, y la voy a agregar ahí. Y además, voy a con Alt apretado, la voy a duplicar. O Control-C o Control-V. Le voy a dar Enter y ya la voy a tener ahí. Bien. Con Alt apretado la puedo multiplicar, o sea, duplicar a la esfera esa. Bien. Entonces, voy a poner Control-T y voy a volver a cambiar la escala. Bien. Enter, Alt apretado y me llevo un esfera. Y ahí tengo mi composición armada. Ya han visto qué lindo que queda este efecto que sobresale. El uso de máscaras nos va a dejar siempre editarlas y posicionarlas cada vez que lo necesito. Y además puedo recuperar la imagen, si así lo deseo, haciendo clic derecho sobre la máscara. Bien. Por ejemplo, si yo en realidad no me interesa y con la selección estaba bien, me posiciono sobre la máscara y pongo eliminar máscara. Y se elimina y me vuelvo a tener como la imagen concreta. No es lo que quiero. Me gustó cómo ha quedado así. Bueno, y nada, espero que apliquen lo que son máscaras, más que selecciones, que van a ver que son muy útiles. Bueno, hasta el próximo video de cómo usar Photoshop.